Píntame Píntame Aló Buenos días Buenos días ¿Usted es el pintor? Pintura Express para servirle Píntame Píntame Dedíquelo al pintor Señor pintor Dígame ¿Ustedes pintan de abajo para arriba o de arriba para abajo? Nosotros pintamos todo lo que usted necesite pintar Pintamos casa, edificio Sí, pintamos de todo, de todo, de todo De todo y para todo, al mejor precio Pero confirmando, ¿Usted es el pintor? Yo soy el pintor Píntame Ahí mismo, madre de Dios Aló Aló Sí, la brocha suya ¿Usted usa la brocha gruesa o finita? Ay, de brocha fina A veces la uso gruesa Píntame Dedíquelo al pintor Ander Diablo Sí, hable con mi hermano, señor pintor Mira, está el pintor Para que coge ahí Aló Porque nos hace falta Píntame Ander Diablo Y entonces ¿Qué experiencia usted tiene? Bueno, yo soy graduado Imagínate tú en el bajo mundo Yo pinto de todo Yo siempre he trabajado construcción Esto es lo mismo Ajá, con lata y con spray Yo pinto con spray A veces depende Tú sabes que la gente no quiere pagar mucho Por las cosas Pero uno trata y le busca la manera Pero mi especialidad es con brocha Entonces Píntame Ander Diablo Estoy demasiado ocupado Dime qué es lo que tú quieres, coñazo Que la vaina está aguda Y tú te estás poniendo hoja conmigo Dime qué es lo que hay ¿Va o no va la vaina? ¿Usted es el pintor, sí o no? ¿Aló? ¿Usted es el pintor? Sí, yo soy el pintor Píntame Oye, Julio Mira, coño Aló ¿Píntor? Ajá Píntame Me dije Juan Píntor Mira, mamá Mamá Grato Mamá Bim Bí por Concon Déjame tranquilo, coñazo Mira, me detenido en el Coñazo Píntame Me dije Juan Píntor Aló Me hace falta una pinturita Ahí Mira, coñazo ¿Es el mismo que está llamando? Píntate el culo, coño ¿Usted es el pintor? Sí, yo soy el pintor Pa' pintarte la narca A quien yo le voy a la brocha Es el culo de tu mamá, coñazo